¿Qué es el gobernador regional de Huancayo? En un proyecto sumamente importante, el primero de esta categoría que se hace en Huancayo, porque este proyecto es un proyecto que consiste en la construcción de 21 edificios como el que estamos viendo aquí detrás nuestro. Ya hay dos terminados, uno próximo a terminar, son tres edificios, así que todo va a continuar en un periodo aproximado de cinco a seis años para tener una oferta de 768 departamentos para familias que requieran este tipo de inversión con el apoyo del Estado. Aquí hay un bono que el Estado da a las familias para que puedan acceder a un crédito y de tal manera puedan cumplir el sueño de la casa propia, como bien lo dijo la señora Miriam. Ya se ha avanzado con 120 departamentos, ya se están entregando y hay veces que pareciera que es un procedimiento difícil de alcanzar. Nos decían precisamente los propietarios, era cuestión que se decida, que vean sus ingresos mensuales, que analicen y vayan a una entidad financiera, que el Ministerio de Vivienda respalda con un bono, que es la ayuda que hace viable esta inversión de esta familia. Y finalmente, prácticamente por el mismo monto con la cual estas familias alquilarían una vivienda, con ese mismo monto, están pagando el departamento que finalmente ya es suyo, de su propiedad. A veces, por no hacer ese análisis, muchas familias siguen alquilando viviendas, alquilando departamentos, y no se dan cuenta que si ordenan sus ingresos, puedan con ese mismo monto mensual tener ya una casa propia. Pero necesita la inversión de la empresa privada, se necesita el apoyo del Ministerio de Vivienda a través del fondo del bono Mi Vivienda, que aquí está presente. Entonces, muy complacidos, Huancayo, capital de la región Junín, una ciudad con gente pujante, trabajadora, no era justo que no tenga un programa de vivienda de esta categoría, y que estoy seguro que con esta inversión va a generar mayores inversiones en vivienda y en otras áreas. Así que, tenemos que trabajar, como es la política de gobierno, mejorando el nivel de vida de todas las personas. Y con este proyecto, estamos mejorando el nivel de vida de 768 familias que creyeron en el bono Mi Vivienda, que apostaron y que van a tener las posibilidades de asegurar el futuro de su familia a través de una casa propia. Felicitaciones a las familias, felicitaciones a las autoridades que también, con sus permisos, hacen posible este tipo de inversiones. Si no hay el apoyo de la autoridad local, del alcalde distrital, alcalde provincial, al gobernador, muchas veces estos esfuerzos se truncan. Y también felicitaciones al Ministerio de Vivienda, porque a través de este bono que da el Estado, se facilita esta inversión. Y con la empresa privada, como aliados estratégicos, juntos trabajando por el bienestar de las familias peruanas, dándoles su casa propia. Muchas gracias.